El señor Asenio, yo soy la persona que nos ayuda en la sesión en la parte de la Comisión de Educación Federal. Le doy gracias a todos que están aquí con nosotros hasta mañana y vamos a empezar. Y realmente no quiero que se vea, esto por el tiempo, algo de la señora Asenio, que nos explique lo que él hace principalmente, pero también antes quisiera comentarle, pues algunos datos que nosotros manejamos y que nos llama la atención y que de alguna manera hemos sido promotores y hemos procurado tomar una manera de causar una tarifa justa en la parte de la Comisión Federal, sobre todo al Estado de Chiapas. Entonces, ¿por qué? Porque finalmente entendíamos que Chiapas es un productor natural de energía, además es una energía limpia, que es el costo que sirve de energía desde la más barata y también no es un gran consumidor, que produce 12-15% de energía a nivel nacional, igual consume solamente un 2%, entonces naturalmente es un exportador de energía, que podría dar o debería a través justamente dar a la beneficio, ¿no? Son los tratamientos un poco lógicos, a veces, de esa mente es lo que no entendemos, porque en la parte, digamos, de la acción energética no se maneja esa parte de la lógica de lo que nosotros vemos. Y por otro lado, entendemos que los sistemas de distribución, producción, operación de la energía, pues solamente han cambiado, y en esa parte entendemos que sí, los costos se han pronunciado en todo ese tipo de situaciones, y tienen que ver con la tarifa. Entonces, pero entendemos también que si la distribución, y en este caso la gaspa de energía, pues voy a llamar algo así, pues tampoco están lejos, porque somos productos, entonces debería ser también más económico. Lo que siempre nos han dicho es que la parte de las temperaturas es la parte que más afecta a la tarifa. Sin embargo, nunca se ha considerado también la sensación térmica. Somos una ciudad, un estado, con mucha humedad. Y la humedad, evidentemente, es para la sensación térmica, de refuerzo, 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 de refuerzo. Entonces, la tarifa se considera únicamente contra el refuerzo, a pesar de que existan sensores en diferentes lugares de la ciudad y del estado. Entonces, hoy, pues con esta plática que nos va a dar un miedo al Señor, queremos entender, digamos, estos funcionamientos que nos haremos. Y de alguna manera, también, nosotros, entender cómo nos podemos ayudar, pues para que nuestro consumo, o nuestra tarifa, digamos, ya se trata de decirla, pueda cambiar para tener un ahorro en mente. Entonces, son los temas que le dejo ahí, primero, yo sé que aparte está también la atención que se aplicaba en el sentido de que muchas veces tenemos toda gente que producimos, hacemos locales, edificios, remodelamos, adecuamos. Y, obviamente, un insumo básico para todo esto es el Comisión Prodebrechtica y el Comisión Federal, que son nuestros principales proveedores. Siempre tenemos algunas circunstancias que siempre ocasionan una raza en la obra porque lo necesitan, que lo batigen, que lo adecúen, o inclusive que nosotros paguemos por adecuarse en la obra. Entonces, son las cuestiones que hoy, pues las vamos a dejar ahí y esperamos que dentro del desarrollo de lo que es esta presentación nos pueda abrir un poquito la, o de claridad, digamos, en lo que tenemos que hacer para también nosotros contribuir y también nos hemos ayudado. Lo dejamos primero para presentar la presentación. Bueno, aprovecho, de ponerle un miembro a serio, a darle a pedirle aquí a los que hoy nos acompañan, alguien al Susana. Gracias a Those Inter parlamentos, a Kar amber seventy R safety social ángeles que no haydas entre no comité prote andalah, bueno, que mayas de 800km de vuestros de los que hoy nos acompañan Amy... Yo también... Y a resistir a los que hoy nos acompañaran a los que hoy vamos a pagar un momento de la presidencia Palab creating ourito Michelin que se incluyen... Gracias. 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 como suministrador de servicios básicos creo que es un poco difícil se alcance a leer estas las diferentes empresas que quedaron las empresas de generación transmisión distribución esta la soluciona del proceso de aquí estamos con el proceso de filiales por ejemplo que son las que nos entregan los insumos el CENACE y nosotros estamos aquí con una filial de suministro básico y existe una filial de suministro para el Estado entonces le vamos a cambiar esa lámina para que nosotros como suministradores de servicios básicos ¿cuál es la finalidad? nosotros tenemos el enlace con suministradores de servicios básicos dice que teníamos la idea para la guerra de la economía estamos en un tema de privatización de las empresas es propiedad de la nación es propiedad de la nación sigue siendo es propiedad de la nación si lo están viendo ahí generación de productos estamos nosotros en la etapa de registro de cobertura de estrategia de presupuestos al Estado mexicano con esta lámina yo quiero dar a conocer por decir nosotros no somos una empresa que esté privatizada así siendo la nación más tan en cuenta de la necesidad como empresa es un listo de servicios básicos es proponer el suministro de energía eléctrica y una cartera definida de productos que aseguran la satisfacción y la calidad de nuestros clientes gritamos la detención de calidad la compasibilidad y la rentabilidad de las empresas nosotros como comisión federal la oficina de atención a grandes clientes cuál es la función de nosotros principalmente es ser un aliado ser un asesor de ustedes en cuanto a cuál es la mejor tarifa en la que deben estar ustedes contratados existen por ejemplo en estos días por comentarles se presentó como una una fábrica de hielo y tiene una demanda de 110 kilos está pegando a 110 kilos entonces la estructura tarifaria a él está afirmando mucho un concepto que se llama demanda por capacidad y esa demanda por capacidad le elevó mucho los costos pero empezó a tener una demanda de 100 kilos entonces el desconocimiento ya lo trae como a unos 6 meses que viene pagando así y se pega un costo como de 30% más de consumo de dinero hicimos el análisis la normatividad dice que para que puedas estar contratada una tarifa una tarifa superior que se llama tarifa HM o tarifa horaria tienes que tener una demanda de 100 kilos ¿a qué se refiere a los 100 kilos? un término es la cantidad de aparato que tú tienes conectados en qué requisito el equipo de medición al emigrar a esa tarifa HM se hizo el cálculo y ese 30% que le piden pagar más se vino otra vez a tener los mismos consumos con una salida que tenía que ser que en los periodos punta por esa tarifa que se llama horaria en los periodos punta de 2 a 10 tenía que administrar y él sin ningún problema podía hacer eso para desconectar se tiene que conseguirlo a un tipo durante 2 horas que es para el máscara de 1 entonces se hicieron los arreglos y ahorita pues está contento el simple hecho de la tarifa ¿a qué les quiero dar a conocer? que esa información son casos muy específicos cada uno tiene diferentes necesidades entonces aquí es donde normalmente les hago yo en el comercial si alguno de ustedes tiene una situación específica ahí en la oficina de manera personalizada hasta que se construya su situación y explicarles para el nuevo tarifa y darles una explicación entonces como está desglosado el concepto de los directos una vez que analizamos cada caso nos tenemos que darle la oportunidad de cada uno de ustedes por ejemplo hay empresas que se les viene penalizando un 70% traen un 70% de bajo por toda la potencia y mensualmente vienen pagando por ejemplo la cadena de hay una cadena de pizzas y en cada establecimiento lo vienen penalizando se viene penalizando con 3.000 pesos mensuales por un servicio pues al momento no duele pero si tienes ya 20 establecimientos de ese tipo o sea 3.000 cuantos de pesos por tonalizar porque es un dinero que ya te pegan entonces ¿qué tienes que hacer? eso se puede corregir a través de un banco de capacitores entonces ¿qué hacen con otros? es analizar ¿cómo está torturando? ¿cuál es necesidad? se hace la corrección y se le envía la propuesta para que damos su corrección y nos vamos hasta hacemos un estudio en una una cotización en la en la la parte de internet ¿cuánto aproximadamente puede ser de inversión? ¿y en cuánto tiempo amortiza ese gas? entonces hay situaciones o servicios que se podían amortizar en menos de cuatro meses pero por eso es que los compuestos es muy importante que el gas de los motocombros cualquier empresa que te den ya sabes que yo necesito que me llegues a mi establecimiento que me hagas un estudio como usted o sea se programan las visitas y llegamos a muchos minutos y entregar ahí un diagnóstico cuáles serían las oportunidades a eso se requieren cuáles son nuestros servicios que nosotros les brindamos tenemos un contacto con nuestros clientes en las diferentes tarifas cuáles son las diferentes tarifas que estamos manejando ahorita se acuerda la recorte energética en el caso del tema que nos trae al día de hoy son las tarifas de pequeña demanda para atención las tarifas de la general en el Gobierno es si no te hagan la generación de la tercera tarifa para tener la ventana que quieran tratar de la tarifa cadaête de la gente así . ¿Qué le ofrecemos? Asistencia 24-7 Los datos que les vamos a dejar Es una asistencia La vemos que ustedes no se quiera No pueden dejar mi plato Los datos que queden en unión Yo voy a dejar los datos también de los compañeros de San Cristóbal Y de los compañeros de San Cristóbal Ustedes tienen la empresa en el ámbito de San Cristóbal Y cualquier otro empresario que tenga Que vean el estado de Oaxaca o de Tabasco También les entrego la información De los compañeros que hacen las mismas opciones Atención personalizar en sitio Lo que les colocaba Vamos hasta la comodidad de sus empresas Asesoría tarifaria Yo sé qué tarifa están Vemos en la mejor tarifa Si van a iniciar un nuevo negocio Una nueva industria Hacemos análisis Tenemos con el área de distribución Se encargan de conectar los servicios Ustedes hacen su solicitud Un nuevo servicio también Y hay un tiempo establecido Y se le está aportando el tiempo Para hacer la incorporación Y poner un establecimiento Y nos contratan a nosotros Y nosotros Somos Los que pino Somos la alianza Que las cosas se den O sea, esto es Sin ningún costo Es el servicio Que nosotros les operamos A través de los establecimientos Y lo que les colocaba Utilizar en el banco A todos ustedes Asesoría en el control De la demanda Hay empresas Que están ya en tarifas En tarifas horarias El concepto de la facturación La demanda punta Es un factor muy determinante Para el importe Para la facturación Para el dinero Así que ya traducido En dinero Hay procesos Donde A veces Tienen que Modificar O entran En un periodo Donde es más barato Trabajan con dinero En el periodo Pucas Que se dedican A darle Mantenimiento O limpieza Todos los utensilios Y trabajar En horarios Donde es más barato También Ese simple hecho De que fija Tu proceso Te va a ser De gran rentabilidad Aunque Este Aún Es más rentable A veces Que para el tiempo Es A los hoguerros A los trabajadores En un caso De algunos Productores De Carne de aves En el periodo Punta Están Transportando Los productos Y haciendo El índice De utensilios Y los hoguerros Entraron Dos horas a las A laborar Eso Lo que fue Redentable Primero Tenemos que Conocer Cuál es El proceso Cómo Operan Para poder Hacer uso Del beneficio De la tarifa Horaria La atención Personalizada El sitio Este Mi mamá me dice Es que yo soy De la empresa Este Tengo Altos consumos O Mis gastos No van a corte A lo que yo considero Que estoy gastando Entonces Este Un tarifa O qué puedo hacer Para irme a una tarifa Que sea De mayor beneficio Estos son los Estos son los Estos son las ventajas Que ofrece La Asistencia A la atención Personalizada Y vamos Hasta la empresa De ustedes La asesoría Tarifaria Tenemos que ver La tarifa Que más Sea conveniente Para cada una De las situaciones De ustedes Hay muchos Que tienen Un transformador Particular Que no se encontró Empresas Que tienen Un transformador Particular Y están Contratados A una tarifa Para la atención O simplemente Quieren contratar O por servicio Quieren Tienen Un transformador Particular Y La mala asesoría De un constructor Estos son los Estos son los Estos son los Desconocen Que existen Comendios Como el famoso Convenio De subestación Compartida A través De esa subestación Tú puedes Dar Otro servicio En media atención ¿Por qué En media atención? Porque el precio De la guatora En una tarifa En media atención Es mucho más alta Que las que están Las tarifas De los servicios Que están Un impreso Que están Conectadas A través De la red De comisión De la tarifa En PDRT Que está Aproximalmente En $5.50 Para los números Cerrados Y una tarifa GDPTO Que está Aproximalmente Como en $3.20 Y una tarifa Aproximalmente Está Como en $2.80 Hay algunos fenómenos Eléctricos Donde También tenemos Empresas Que Constantemente Se nos queda ¿Sabes qué? Se me quemaron Las tarjetas De mis equipos Tengo equipos Que son Los vecinos Y los tanque manos Están dando Un mal servicio Tengo variaciones De botaje Efectivamente Hemos encontrado Algunas situaciones De variaciones Cesen las correcciones Pero muchas veces El problema Que lo estamos Hemos originando Desde adentro Tenemos un fenómeno Eléctrico Que se llama Armónicos Entonces Hacemos un análisis De todo lo que Está pasando Al interior De la industria Y se hacen Las recomendaciones El efecto Armónico Lo que hace Es que Mantener A sobrecalentamiento De toda la Sintoxicidad Electrónica Y nos dañan Todos los aparentes Entonces Hacemos Un diagnóstico Y diagnóstico Más sencillos Como el bajo Tome potencia Es luz Este De corrección Inmediata Y el control De demanda El control De demanda En las industrias Es muy importante En los servicios Que estén Contestados En tarifas Como la famosa OM Que no nos afecta Es una tarifa Y así Es muy importante Controlar la demanda Y la demanda Justa Nada más Se aplica Dos horas De ocho A diez Ahorita En el periodo De verano Y de seis A diez Por lo de verano Lo que hay es que Fuera de verano Pues las temperaturas Son más Son más Enérgicas No hace tanto Calor Y no tenemos Horario Junta En sábado Y domingo Es una industria Que puede trabajar Todo el sábado Y todo el domingo No No tienes un cargo Porque Más De punta Tenemos Equipo De tecnología En punta Para hacer Los análisis Tenemos Analizadores De calidad De energía Mediadores De calidad De energía Y vamos a dejarnos Los contactos Que están Aquí En la presentación De la opuesta Información De esa Lo voy a dejar Para que La círcula Avice Acá Lo vende Este Y cada duda Que tiene En un centro Que se lo gusta Y vamos a ver En un centro En la círcula Todas las círculas En un centro En un centro Estos son los servicios Que ofrecemos A grandes rasgos Cada uno De ustedes Está en un caso Específico Nos personalizamos Y les damos Atención Muchísima Esto es A través Ya de Vamos a A firmar Un convenio De colaboración Entre el centro Empresarial En condición De verdad Para que Quede esa ventanilla O fin A beneficio De los Ateneados Al centro Empresarial Vamos a A comentar Las ventanas De los servicios Que ofrece La CFE Como alidad Estratégica En los temas Deficiencia En el Técnico De competitividad Los cambios De impacto Para la organización Relacionados A la reforma Hace rato Hace rato No se alcanzaba A ninguna Presentación Esto era Comisión Federal Comisión Federal Estaba Esto era Comisión Federal Cambio En oficina De control Proceso De control Proceso De generación Transmisión Distribución Y comercialización Nosotros ya estábamos En el proceso De distribución Y comercialización De manera A lo cual Teníamos Un solo Superintendente Que era Superintendente De distribución Y ahí estaba El proceso Comercial Y así estaba Antes Las soluciones De control Que era El Vamos a ir Todavía Con el nombre De Senasi Centro de Control De energía Generación Que era Solo Una sola empresa Y los que Se encargaban De transmisión Que son Las líneas De arriba De Estaba El control A las líneas De 400 A un nivel Insección Hacia arriba Y distribución Que era Lo que nos Entagaban De la línea De 115 Hasta Hasta la Conferencia Que llegaba A las frases Y comercialización ¿Qué pasa Con la reforma Energética? ¿Se mantiene En el Secre? Sí ¿Se mantiene En el Servicio Público? Como Transmisión Y distribución Este es un Tema De Seguridad Nacional Queda Como un Servicio Público Quedan Estas dos Empresas Como Distribución Y Transmisión Y Bajo El régimen De Libre Y Competencia Queda Generación Y Comercialización Generación Puede Cualquier Empresario Que tenga Su Capitán Puede Tener Su Capacidad De Generación Hay Generadores Exemplos Alguien Que tenga El capital Puede Poner Un parque Eólico Solar Y Vender Energías Entran Dentro del Mercado Elegio Mayorista Y Como Comercialización Se Se Crean Las Empresas De Suministro Básico Actualmente Hay Ya Inscritos Hay Aparte De Comisión Federal Como Suministro Básico Hay Seis Empresas Más Inscritas Para Comercializar Energía Y El Se Nace Que es El Control Y El Sistema Eléctico Nacional Y El Mayorista Todo Esto Está Avalado A Través De Quien Le Inscita Todo Esto Es La Comisión Reguladora De Aquí Ben Senaz Es Únicamente El Que Administra Prácticamente Quienes Son Los Generadores Gendas De Diferente O Mundo Esto Voy a Ser Muy Muy Breve Este Habla De No Si Si Han Escuchado Ustedes El Mercado Eléctrico Mayorista Anteriormente Antes De La Reforma Eléctrica Nosotros No Sabíamos Ni Conocíamos Que El Mercado Eléctrico Mayorista El Mercado Eléctrico Mayorista Es Como La Bolsa De Valores Pero En Materia De Energía Este En El Centro De Es Lo Que Es La Generación Hay Generación Privada Y Con Generación Y De Parque De Cf Hay Cf Concentrando De Generación Y Los Productores Externos El Mercado Eléctrico Mayorista Ya Tiene El Mercado Y Entra Hacer Un Pueblo El Cien Hace Es Que Dice ¿Sabes qué? Entra tú A operar En este Momento Y va Diciendo Quien Va A Generar Este Ahí Están Las De Derechos Financieros De Transmisión Esas Son Las Subastas De Energía Hay Un Balance De Potencia También Y Los Famosos Ceres No sé Si se Acuerdan Que le hice Una Pregunta A Presidenta De Conocía Que Un Certificado De Energía Ninjas Donde Los Diferentes Consumidores De Energía Eléctrica Los Que Compran Energía Eléctrica Les piden Certificado De Energía Ninjas Que La Generación De Energía Sea A través De Fuentes De Energías Renovables Ya Sea Agrólica Solar Y Hace Contratos Unilaterales Esto De Las Subastas Funciona De A Principio De Año Los Generadores Ponen En Mercado El Precio De Energía Y Entran Los Diferentes Compradores Ahora Comisión Que A Traver De Empresa De Subministros Básicos Ya Compran La Energía Compran Ya Se Pagó De Energía Que Nos Consumimos Y Entran Diferentes Compradores Y Como Es Un Mercado De Energías Entra Una Sebasti Que Ni Los Compran Entonces Los Principales Compradores Todavía Seguimos En Un CPE Suministros De Servicios Básicos Y Atención Ya En La Atención De Clientes La Atención De Clientes La Comercialización Quedaron Dos Empresas Que Suministro Básico Que Estamos Nosotros Y Suministros De Servicios Calificados Suministros De Servicios Básicos Son Todos Los Servicios Que Tenemos Como Comerciales Uso Doméstico Las Pequeñas Industrias Hasta Donde Entra Suministros De Servicios Calificados Todos Estos Servicios Todas Las Empresas Que Contraten Arriba De Una Demanda A Partir De La Fecha A Partir De Una Fecha Ya No Se Ya Están Administrados Los Subministros Básicos Los Subministros Calificados Y La Energía Que Ellos Compran La Compran Al Precio Del Mercado De Que Comercialista O sea Ya No Hay Un Representante Como Subministros Básicos Sino Que Ya Ellos Como Tienen Otro Consumo Ya Entran A Lugar Directamente Con El Mercado El Mercado El Bés Este Hasta El Momento Hasta Día De Hoy Un Un Cliente Que Tenga Una Demanda Superior Lo Toda Tu Ya Eres Un Cliente Que Te Va Proporcionar Servicios Desarrollados Servicios Calificados Ya Entran En Otro Tema En El Caso De La Facturación Hasta El Momento Nosotros Se Han Contratado Aquí En Nuestra Sobra Este Feliz De Servicios Nuevos Como Un Mega Este Otro Centro comercial Pero Ya Entran Dentro Del Mercado El Equipo Mayor Antes De Manda Son Arriba De Omega Hasta El Momento No Tenemos Instrucción De Se Quiero Administrar La Comisión De Energía No Ha Emitido El Comunicado De Que Lo Administre Y Ministros Estar Intra Los Suféreos Básicos Estamos A De De Suféreos Básicos Estamos A Comisión Reguladora Energía Y Nuevamente Se Cierra El Círculo CPE Distribución Y CPE Con C Las Empresas Que Actualmente Cuentan Con Un Contrato Con CPE Cuando Se Hace Realizado Antes De La Publicación De La Ley De Inducción El 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 Mantener Condiciones Del Mismo Si No Obligatoriedad De Entrar En El Mercado El Manteniendo Los Beneficios Con De Cuentas Con La Tarifa Regulada Si Yo Tenía Contratado Antes De La Publicación De La Ley De Luz El 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 Antes Del 11 de Agosto 2014 Yo Seguiría Seguiría La Administración De Mi Servicio Seguiría Haciendo A Pero si yo contraté después del 14 de agosto de 2014, pero mi demanda es arriba de un mega, o sea, son muy riquidos, ya se van a ir a través de servicios calificados. Por ejemplo, para que nos dimensionemos, porque no podemos confundir, la media parte de la industria que tenemos aquí, están abajo de un mega, están abajo de un mega, o sea, lo seguiremos administrando como servicios básicos, pues son empresas ya que tienen instalados cuatro transformadores, a menos de 500 kilos, los almendras son esos calificados, entonces la mayoría de los que estamos aquí, ya los que estamos abajo de un mega. Gracias. 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 Gracias.